hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien por este vídeo del ancelot mucha gente lo estaba pidiendo bueno les voy a hablar así lo más rápido posible mis impresiones con el ancelot de verdad que es funcional pero no fue tan funcional como el hover no fue tan funcional como el tir no fue tan funcional como el whiffing si a pesar de que el whiffing no tiene escudo físico no fue tan funcional pues considero que me salieron los mismos enemigos que siempre me salen pero por alguna razón perdía muy rápido el escudo y le hacen demasiado daño en corto tiempo a pesar que tenía el dronchetado me gustó pues si me gustó me divertí bastante tengo unas batallas allí divertidas no no sé cuáles coloco ahorita voy a elegirlas pero ya jugué 15 batallas y pues ya me divertí un rato con el ancelot les puedo decir que si es un buen robot sigue siendo útil me di cuenta en esta actualización que hubo el parche que pusieron realmente siento que estas armas nuevas están igual que las normales no sé si le hicieron algo no sé realmente pero la siento igual que las normales bueno eso ya es algo distinto como equipe al ancelot se lo voy a mostrar rápidamente porque el ancelot está equipado con una skin normal si no es legendaria no es nada es una skin normal simplemente para que se vea bonito con la combinación de armas de verdad que me parece que se ve bastante llamativo bonito si queda que esas armas le coloque pues las que son chetadas le coloque la a la toma dice la núcleo que módulos pues en esta oportunidad como ven me dio bastante plata y pues simplemente lo que hice fue comprarme un módulo este fortifier que me da pues no me equivoco ya 25% más en el escudo físico si aquí entonces pues me pareció acertado también le coloque de durabilidad le coloque heavy armor kits y que me coloque un blindaje pesado pues que ya ve para el cual me parecía más funcional el otro me parece más funcional que este pero bueno x la cuestión es que le coloque esos módulos pasivos módulo activo le coloque reparación avanzada porque es el módulo que necesito para que se activen los microchips del drone si vámonos con el piloto el piloto le volví a colocar adrián chonzi esta vez me salió súper rápido gracias a yo no gasté casi nada de oro que habilidades le coloque habían demasiadas habilidades me sorprendí este robot tiene muchas habilidades que son positivas le coloque esto de fantasma que aumenta la velocidad pero la habilidad la habilidad está activa del lance lo que a no disponibles y esa que aumenta la velocidad de verdad el lance lo que demasiado rápido me sorprendí ustedes lo van a ver en los vídeos me gustó muchísimo esta que hace que el módulo activo se active cuando baja cierta durabilidad aumento de durabilidad y aumento de durabilidad del escudo físico o sea que tenía bastante escudo físico por allí activo con durabilidad aumento de la durabilidad del lance lo que le bajé un poco de daño a las armas y aumento de velocidad tenía bastante aumento de velocidad gente tenía este 62 y este 12 tenía casi que 75 si bastante bien y bueno que los que los modos activos duren se recarguen más rápido también le coloque allí vamos a ver el drone súper rápido ok a este drone le coloque algo distinto que a los pasados si le coloque este microchip freeze de t4 lo demás sigue siendo igual 15% más de daño 15% más de daño cuando activo el módulo activo me sana 45k cuando bajo la durabilidad y me aumenta 25 puntos de defensa así a pesar de todo esto de verdad que no sentí tan op al lance lo como los otros robots que ya he traído vídeos si me gustó si es divertido pero quizás le hace falta como un bufeo al escudo físico y la velocidad estaba súper bien pero bueno gente los baja el vídeo que me más me haya gustado para que ustedes lo disfruten y pues nos vemos en los comentarios ok gente vamos a ver algunas batallitas con el lance log al principio lo utilicé pues probando como todo me salió muchas veces llamantado sí y bueno algunas veces lo perdí súper rápido pues como todos y como todo pues las cosas suceden este vídeo no tiene velocidad aumentada ni nada así simplemente quiero que vean lo que más me gustó el lance log y que es la mega velocidad que tenía así bueno una mega velocidad comparado con el lance lo normal si de verdad que la velocidad me encantó está en ese aspecto muy pero muy bien no me quejo para nada si lo que le di de debilidad en este caso fui a enfrentarme de frente si yo suelo jugar un poco más a lo defensivo no me voy tanto hacia adelante pero bueno aquí me fui totalmente hacia adelante que ya probar en todo su esplendor el dron y el aguante del lance los y les puedo decir entre el lance log y fenrir cual veo que es mejor tanque pues obviamente que el ferry tiene mucha más ventaja le funcionan mejor como que los escudos bueno no se tiene el escudo antes y tenés cuba de hispanote es más competitivo en ese aspecto sí entonces bueno si tiene esa duda sale mejor tener el fenrir en el hangar que el lance log cuál es la mayor debilidad que le noté al lance lo fíjense él tiene un escudo bastante eficiente así que aquí ya me habían reventado por cierto pero en otra batalla que alguien me atacó por la espalda noté que por por ese lado me hacían demasiado daño y o sea hacen daño siempre que te atacan por la espalda pero justamente justamente y misión demasiado años a sentir que el lance lo perdió muchísimo muchísimo la vida y muy rápido vamos a ver el otro clip para que ustedes vean sigo usando el mismo el mismo nebula si el el último gameplay si va a ser con un drone distinto para que ustedes tengan otro ángulo allí entonces me di cuenta que por la espalda el lance lo pierde un pedo muy rápido no sé si es normal o bueno llevo tiempísimo de verdad que cuando estuvo de modo de lance lo nunca lo tuve tuve fue un galahat entonces no tengo esa comparación en sus mejores días pero yo me acuerdo que el galahat le reventaba el escudo y hacía papilla al amigo lancelot entonces más o menos funciona igual te hacen papilla cuando te atacan por un lado que no tengas el escudo físico no me gustó esa parte porque a jugo a jugo necesitaba el buen desempeño ya sea del módulo activo o del drone si aquí está tratando de que este strider no me volvía nada con los misiles y porque la otra debilidad de lancelot es que con los misiles lo vuelven también súper súper rápido en materia de hacer daño con estas armas no sé si ustedes la han utilizado bueno yo tengo estas en esta cuenta de youtube y tengo las normales en mi cuenta y éstas me parecían mucho más eficientes pero por alguna razón loca y las noté más que todo las atomizer casi que igual a la versión normal si la nota igual que se levantan precisas como como antes bueno no sé si son cosas mías locas pero las noté más o menos así pero en materia de hacer daño si funciona súper mejor mi consejo con el lancelot es mantener siempre la distancia porque tienes eso a tu favor si tienes armas de corto alcance pienso que es mucho más fácil que te destruyan a este robot yo aquí me volví loco y me estaba metiendo en la casa de los enemigos porque bueno está un poco manco los enemigos y pues te atede fíjense como acá este me disparó por atrás y me bajó muchísimo la vida o sea brutal o sea no es que sea algo normal obviamente pero es que me parece que baja demasiado bueno aquí ya perdí el lancelot y bueno esa es la actuación con ese módulo nebula si no lo vi tan fuerte para ser sincero pienso que en el el hover me parecía un poco más fuerte cuando utilizaba el drone ese nebula inclusive cuando jugué con el riffing me pareció que también un poco más fuerte no sé son impresiones mías si estoy jugando con todos los robots estoy jugando un máximo de 15 partidas para tener de dónde dar opiniones y no es que estoy basándome en el vídeo de la imagen nada por estilo sino son impresiones totalmente totalmente mía con este otro drone ya es otro distinto creo que se llama glider me parece así porque lo utilicé porque también utilizo pues trato de comparar la actuación con otro módulo para ver cuál me parece que está mejor este módulo no tiene ningún tipo de sanación pero en este drone no tiene ningún tipo de sanación si ni aumento de daño absolutamente nada lo que tiene son paralización free si congelar para paralizar congelar y cuál es la otra la de suprimir si eso lo que tiene este drone en sí quizás tenga otra cosa allí pero bueno no me acuerdo bien pero no tiene nada nada de reparación y nada por el estilo pues realmente mi opinión mi opinión también es que con este drone me pareció que el lance lo duró más y pues me gustó más la actuación que con el drone de reparación sin cosas cosas impresiones mías pensé que con el drone de reparación iba a ser un poco más fuerte pero fíjense que ya me reventaron el escudo y eso que tengo el módulo pasivo fortifier entonces pues no me gustó eso obviamente que también depende siempre lo digo de la habilidad del piloto entonces pues aquí yo traté de echarme para atrás van a ver que me eché mucho para atrás con este robot porque pues te toca hacerlo si no quieres que te destruyan muy rápido aquí pues trato de destruir al blitz que era el más OP que tenía allí y trato pues de sobrevivir ya que no tenía el drone de reparación trato de sobrevivir lo máximo que puedo con este Loki los Loki pues siempre que los veo trato de destruirlos porque le están dando la vuelta a las partidas y bueno trato de hacerle el mayor daño posible para que no se vuelva un obstáculo para la victoria si bueno el lanzalo me gustó gente y no creo que sea tan competitivo el nivel campeón si no no se los recomendaría al menos que lo tengan ya a niveles óptimos y quizás este es este está a nivel de mercado 12 a un nivel óptimo si lo tienen a ese nivel y tienen un drone pues lo pueden utilizar pero antes antes del lanzalo hay mejores opciones está el Falcon está el Fenrir que son me parece que mucho mejor que el lanzalo si pero bueno el lanzalo todavía se defiende fíjense que estás dando batalla batalla a pesar de que me me suprime me congela me hacen de toda vaina pues el lanzalo está haciendo un buen desempeño acá y tuvo una batalla súper buena contra alguien que me parece que es conocido que se llama fantasma me parece que es conocido porque el amigo el amigo espartano siempre lo nombra entonces no sé si sea tan conocido para ustedes la verdad es que tuvo una batalla con él muy muy épica creo que tiene 3 Hawk y muy muy buena estaba utilizando este hangar lastimosamente no sé por qué de antes solamente se grabaron los primeros minutos 2 minutos de la batalla y después no grabé más la perdí él se hizo como 4 millones y pico yo me hice 3 millones 700 algo así 3 millones 600 y a lo último dejé el Hawk pero ya era muy tarde el equipo mío estaba un poco flojo y a pesar de que el equipo si no me equivoco le hacía falta a alguien entonces pues en mi equipo está bastante flojo porque si le faltaba a alguien al otro equipo pues estaba así fue en el mapa este no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama ahorita ese mapa pero estuvo muy buena el que tiene el puente sí que tiene el puente que uno pasa aquí por aquí arriba tiene un tubo bueno ese mapa entonces estuvo muy buena lástima lástima es verdad que no se robó completa y pues no tengo las partes emocionantes porque al principio pues estaba medio escondido con el lancelo tratando de utilizarlo a solamente distancia estuvo bastante bastante fuerte esa batalla también tuve batallas fuertes con con otra gente que ya me las he topado mucho en la madrugada que estoy jugando y entonces ya ya sé que son fuertes pero trato de no subir siempre las batallas contra las mismas personas para que ustedes nos digan bueno que siempre me salen los mismos y por eso es que les gano no bueno acá trató de utilizar un dron también con chips como ustedes estaban viendo t2 y t3 ahora me estoy enfocando en esos chips haciendo un poco de pruebas a ver si en verdad vale la pena tener tantos chips t4 o no la diferencia los porcentajes son altos pero yo de verdad que no no veo mucho la diferencia en el campo de batalla quizás si con los que son de defensa si con los que son de defensa le hablo más que todo de los que son de suprimir de los que son de paralizar si de congelar de verdad que siento que las armas hacen lo mismo suprimen al chico no veo ninguna diferencia fíjense que ya estoy manejando mucho mejor este joven dice verga esta mierda como es que jode si no funciona casi que nada también me ha pasado mucho que cada 5 o 4 batallas el emulador se crashea y me bota así así que si bien por allí que abandono no es que abandono sino que simplemente el emulador se me bota así entonces fíjense que aquí ya estaba haciendo unos parpadeos cuando hace esos parpadeos si no me equivoco después de esta batalla me boto entonces yo ya estoy acostumbrado a que cuando sucede eso es porque el emulador se va a aclachar ya es casi que una señal si pero bueno de verdad que el lance lo me gustó no fue lo que pensaba pensé que iba a ser un poco mejor tanque pero si me gustó te puedes divertir puedes recordar viejos tiempos valga la pena subirlo fíjense acá este man me vino a matarme este este escorpión como hay escorpión en los servidores hoy en día si y vienen cosas peores no porque esos escorpión la única forma que le he encontrado positiva positiva a poder enfrentar a los a los escorpión de verdad que el único módulo activo que me gusta me gusta es el este de reparación si pero ya se viene el piloto este del escorpión que le va a cinco segundos de sigilo cinco segundos de sigilo entonces se va a volver una locua total esta vaina de del juego bueno gente ya me despido espero que les haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad vamos a ver resultados y pues nos vemos en los comentarios hoy quizás haya subido dos vídeos porque yo no pude subir uno porque no había luz bueno etc nos vemos gente vamos a ver el resultado que no recuerdo cuánto fue que me hice aquí quizás dos millones si dos millones y pico bueno gente nos vemos bye bye